¡Hola gente y suscriptores! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos el análisis de un teclado y una alfombrilla de March Gaming de la gama Hades. La alfombrilla que aquí tenemos es una alfombrilla de tamaño mediano que se adapta perfectamente al tamaño de un ratón. Como podemos ver el espesor del mismo es bastante grueso lo que nos va a permitir mucha más comodidad a la hora de deslizar la muñeca por ella. Asimismo la parte trasera viene revestida con una goma especial antideslizante para que se sujete perfectamente a la mesa. Como podemos observar es súper deslizante lo que hace que el movimiento del ratón sea suave. En el teclado nos encontramos un teclado grande con reposamuñecas y una retroiluminación de color blanco. Asimismo tenemos macros configurables y teclas. Como podemos observar las teclas de juego WSAD y los cursores están marcados de color blanco para que así los podamos ver mejor en la oscuridad. En este pequeño detalle podemos ver la chapa de Halleck. Asimismo observamos una rápida y blanda pulsación de las teclas lo que lo hace mucho más cómodo a la hora de jugar. El reposamuñecas es grande amplía bastante lo que es el tamaño del teclado aún así nos proporciona mucha mayor comodidad a la hora de jugar. La punta del USB viene revestida en oro y el cable de Nero. Esto nos va a proporcionar mucha mayor seguridad anti roturas. Como he dicho antes el reposamuñecas aunque grande se adapta perfectamente a nuestra mano. La retroiluminación de color blanca es muy suave lo que hace que no se nos canse la vista. Como podemos observar no viene por detrás de las teclas la retroiluminación sino que ilumina alrededor. Como podemos observar tenemos distintos modos apagado y encendido. Todo ello lo podemos controlar desde la tecla superior de función. La función del reposamuñecas a la par que bien hecho está muy bien optimizado para que sea fácil de quitar y poner. Simplemente debemos desenroscar estas dos tuercas. Con ello podemos quitarlo y ponerlo con gran facilidad. Aparte el sistema de encaje trae dos botones laterales lo que va a hacer que nos quede mucho mejor sujeto nuestro reposamuñecas al teclado. En definitiva nos encontramos con una alfombrilla de tamaño mediano que nos viene perfecta para cualquier tipo de ratón, así como un teclado, cómodo y sencillo. Espero que os haya gustado chicos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!